chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan pues continuamos con las anécdotas en esta ocasión quería platicarles acerca de una situación que me pasó no les ha pasado que están checando un teléfono y están en ese preciso momento checando el dispositivo y se dan cuenta de una pieza que está dañada en ese momento pues tienes la pieza a la mano tienes pues ya lo tienes desarmado ya estás ahí checando entonces el momento indicado para hacer el proceso ahí tienes la herramienta lista tienes todo listo y lo que haces es cambiarle la pieza les platico esto porque me pasó en una ocasión vino un señor ya grande y me trajo un equipo que estaba apagado entonces me lo deja para checarlo el dispositivo estaba completamente apagado y me lo deja para darle un chequeo al dispositivo obviamente primero se checa y se les da presupuesto después se les comenta el precio pero era un equipo que pues si vale la pena repararlos en un equipo que no es muy barato pero tampoco muy caro era un samsung me acuerdo y el dispositivo pues si valía la pena la reparación entonces me lo trae el dispositivo ya desarmado lo empieza a checar empiezo a checar dónde está la falla encuentro un problema con una pieza y yo tenía la mano la pieza y en ese momento me dio por cambiársela porque también no estaba muy seguro que fuera esa pieza obviamente muchas de las ocasiones estás checando un dispositivo y varias piezas te marcan falla pero realmente a veces nada más es una la que le está metiendo falla a todas las demás entonces pues me di a la tarea de cambiarle la pieza y cuando cambio la pieza pues todas las demás piezas ya me marcaban correcto entonces checo el dispositivo y aprendo y funciona ipod obviamente yo no le di el presupuesto al cliente me apresuré porque pues estaba en el momento estaba checando el dispositivo vi que la pieza tenía falla pudiera ser esa pieza entonces al momento de cambiarla se resuelve el problema y el teléfono queda queda listo entonces me acuerdo que lo reparamos yo lo paso al lugar donde ya están listos los dispositivos al día siguiente llaman para preguntar sobre ese dispositivo yo no contesto la llamada lo contesta otra persona y como estaba en el cajón de los que ya están listos la persona contesta yo le dio hasta le pongo precio la persona contesta le contesta y le dice ya quedó listo van a ser 400 pesos y la persona le dice sí pero yo no te dije que lo repararás en ese momento pues el chavo le dice no si ya quedó listo está bueno cuelga en el teléfono y como a los 20 minutos regresa el cliente viene el cliente y ya hablo yo con él lo primero que me dijo por el cliente si es que yo no te dije que lo repararás es que en este momento no tengo dinero luego no si yo lo entiendo lo que pasa es que estaba en el momento y todo y le expliqué que yo tenía la pieza a la mano y pues varias piezas me metían falla pero realmente la que en donde estaba el problema era sólo una se le reemplazó y ya en dispositivo quedó listo me dice sí pero yo no te dije que lo reparar yo vine por un presupuesto nada más no a que me lo repararás porque no tengo dinero para la repara yo tomé yo tomé una decisión equivocada porque pues yo estaba en el momento y repare el teléfono y no le avisé al cliente que cuánto iba a ser de la reparación el cliente alegaba eso que él no me había dicho que reparar el dispositivo que él había venido sólo por un chequeo yo me imaginé yo me imaginé que el equipo por ser un equipo que valía la pena la reparación pues obviamente la gente iba a querer repararlo pero en este caso no es el cliente no no quería repararlo bueno eso fue lo que me dijo en ese momento que nada más venía a checarlo y porque ya le había terminado el trabajo del dispositivo entonces el cliente alegaba que él no me había dicho que porque lo había reparado dije bueno lo que podemos hacer es quitarle la pieza y pues otra vez pues dejar el equipo apagado así como está me dice el cliente no ya lo dejas ya lo tienes reparado ya entrega me lo hacía y dan te doy unos 200 pesos yo le había cobrado 400 y él me dice que me da 200 pesos yo le digo no me o sea ya se hizo el trabajo me dice sí pero yo no te dije que lo hicieras yo nada más viene por un chequeo por un presupuesto y tú ya me lo reparas ya y pues si tenía razón porque pues realmente yo no le pude pasar el presupuesto ya me ha pasado esa situación que de repente reparo los teléfonos y no les he pasado el presupuesto al cliente pero en ese momento después de lo que me pasó en ese momento les hablo al cliente y les digo como si todavía no estuviera reparado le digo oye ya te cheque el dispositivo te va a salir en tanto lo hago lo tengo desarmado lo hago de una vez y los presionó de alguna forma para que tomen la decisión de repararlo los trato de convencer porque pues también es una labor de venta pero en este caso se nos fue definitivamente y pues si fue mi error haber reparado el dispositivo y después que cuando él llamara decirle que ya había quedado el dispositivo sí sí fue sí fue mi error y pues tuve que dejárselo en 200 pesos porque pues a lo mejor desarmarlo otra vez quitarle la pieza y todo eso hubiera sido más trabajo o hubiera corrido riesgo el dispositivo otra vez meterle temperatura otra vez entonces para evitarme todo eso pues le dije sí pues ya que se vaya 200 pesos entonces chicos para que se pongan al tiro si van a están en el mero momento de la reparación del dispositivo de ese en unos cinco minutos para hablarle al cliente y pasarles presupuesto ya si él no acepta pues ya pues así lo dejan o se acepta pues ya le mete en mano pero traten de no meterle mano a los dispositivos si no le han avisado al cliente porque a veces te salen con eso de que ellos no te dijeron que reparar el teléfono y también pueden aplicar esa ya cuando lo tengan es reparado así si cambiaron la pieza y todo háblenle al cliente y díganle que no se lo han reparado pero lo tienes ahí en ese momento está en el quirófano lo haces o no lo haces entonces para más o menos tratar de convencerlo de que haga la reparación ya que ya que la terminaste y ya que esté listo trata de convencerlo pero no decirle que ya está listo sin que esté autorizada porque a veces de ahí se agarran espero que les haya gustado este vídeo y nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes estoy como zigzel hasta luego